Gracias, Bania. Anuncia movilizaciones en La Paz, paro en Santa Cruz y también paro en el Beni por el tema del escenso. Sergio Loza, vamos a saludar a nuestro corresponsal en el Beni. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. ¿Cuál es el panorama que se está viviendo hasta ahora? Adelante. ¿Cómo estás, Vivian? Buenos días para ti, buenos días para todo el país. Efectivamente, Bolivisión emitiendo señales de la ciudad de Trinidad. Nosotros indicamos que ante el llamado y convocatoria de un paro que hizo a realizarse toda la región mediana, precisamente, son comunidades divididas en la población. Amanecimos con un cielo despejado, precisamente, temperatura de 23 grados centígrados. Se estima una máxima temperatura de 26 grados centígrados. Y es ese panorama que nosotros reflejamos. En parte, usted ven algunos negocios que no han aperturado sus puertas. Pero nosotros también, dando un pantallazo de lo que se vive en uno de los mercados con más experiencia de la población. Estamos hablando del mercado Pompeya, uno de los centros de abasto que tiene bastante concurrencia, abarca la redundancia por la población. Y vemos que las tiendas, las ventas están aperturadas. Precisamente, nosotros hicimos un recorrido durante las horas de la jornada por las principales calles de lo que es la capital del Vene. Estuvimos por la plaza principal. De igual forma, se evidencia que en la plaza principal existen puntos de bloqueo. Y no así en los diferentes puntos de la ciudad. Son contados los puntos de bloqueo en la capital del Vene. Las unidades educativas han aperturado sus puertas con total regularidad. Y es de esta forma que ya los alumnos también están dirigiendo a las unidades educativas. Vamos a mostrar esta situación, esta realidad, más adelante en algún otro contacto. Lo cierto es que en diferentes municipios, uno de ellos, lo que vendría a ser en Santa Ana de Yacuma, se encuentra casi un 80% bloqueado. No así en los demás municipios restantes, de acuerdo al reporte que tenemos desde las primeras horas de la jornada. Viviana. Muy bien, Sergio. Muchísimas gracias.